Yo te lo hice, yo te lo hice, yo te lo hice, hay otro partido, hay otro partido, dale, la nota yo te reviento la cabeza Tu madre, tu madre puto, tu madre No, pero mira, se me roto, se me roto, se me habla malaparte, te lo hago, te lo hago No, no, yo no lo hago para, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés tranquilo